Tere, mi hijo, póngase pila, abra bien ese saco, casi nunca vamos a acabar, ya está grande, póngase pila, pues. Ñaño, ven ayudando, no lo ves para salir más rápido, no estás haciendo nada, más que te quieres quedar hasta dormido. Ya, Dylan, guarda la lengua, que tú no sabes nada del negocio, no ves que este señor va a quedar agradecido con la dirigencia que estoy yo haciendo aquí. ¡Sigue, Joan! Madre, que no seas así, casi quemas el saco, asúntate. Ay, discúlpeme, es que esto es nuevo para mí. Ya, sí, sí, sigue, no pierdas el tiempo, apúrate. No te preocupes, Ian, en este momento voy a conseguir la silla y la mesa, así de color rosadito como a ti te gusta. Y es más, cuando mañana venga vas a ver que te va a preparar así como tú dijiste, los mismos arreglos, los mismos diseños. Allá está, Don Johnny, pero ¿para qué me habrá llamado? ¿Se habrá dado cuenta que yo soy novio de su hija? Bueno, te dejo porque voy a buscar un vecino que no ha llegado aún, no sé qué ha pasado, porque le dije que tenía que limpiar el patio. Así que bueno, cuídate, estamos hablando. Ves, allá viene justamente el vecino. ¡Vecino, venga! Vecino, dígame, ¿qué pasó? Es que no viene rápido porque el río había crecido. Tranquilo, vecinito, te veo como agitado, como nervioso. Relájate, ¿sí? Te llamaba porque tengo una gran misión para ti, una tarea que tienes que cumplir. Dígame, Don Johnny, yo con gusto le ayudaría. Mira, lo que pasa es que mañana es el cumpleaños de mi hija. ¿Sí conoces a mi hija, la Brittany? ¿Sí la conoces? Don Johnny no sabe que ella es mi compañera de escuela y que ella es mi novia. Me voy a hacer el loco para que no sospeche. Dilan, ¿qué tienes? ¿Estás como oído? ¿Desentendido? No, no, no me escuchaste lo que te pregunté. ¿Sí conoces a mi hija, la Brittany? No la conozco, pero como que me suena el nombre. Bueno, no importa, vecino. Mira, mañana es el cumpleaños de ella. Y quiero hacerle algo muy, pero muy espectacular. Quiero que te encarges de limpiar este patio. Si ves que hay harta hojas caídas, ahí monte. Quiero que me limpie todo esto porque aquí vamos a hacer un gran escenario. Vamos a poner sillas y mesas. Y es más, te digo lo más importante. Estás invitado y vas a ser el caballero de ella en el cumpleaños. Tranquilo, Don Johnny, pero yo le limpio esto. Pero yo solo no puedo. Necesito más gente. Bueno, vecino, de eso no se preocupe. Le voy a dar 200 dólares, pero lo importante es que me deje esto limpio. Usted verá si consigue dos personas, tres personas, cuatro personas o lo que usted desee. Pero usted será encargado de repartir ese dinero. Yo en este momento me voy porque tengo que hacer algunas gestiones acá para la fiesta. Así que nos vemos, vecino. Y cuídese mucho, ¿ah? Que le vaya bien. ¡Ya, Johnny, nos vemos! ¿Y ahora? ¿A quién consigo? ¡Ah, ya sé! Los muchachos ahorita deben estar en el parque. Los voy a contratar. Muchachos, ¿saben qué? Vamos a jugar las escondidas. Pero eso sí, yo no voy a contar porque yo organicé el juego y fue el de la idea. Así que ustedes verán. Pueden zapatito cochinito para ver quién cuenta. ¿Qué cuesta, Mauro? No ve qué se malla por ese par de familia. Te tiene el pinado de Johnny, Johnny. ¿Qué te pasa, Dere? Vamos a hacer sorteo. Yo no quiero contar. Apuro, no perdamos tiempo. Cuenta el zapatito cochinito. Ya, pero vamos. Cuenta rápido. Después se nos acaba la tarde. Yo, yo lo cuento. ¡Muchachos, muchachos! ¿Qué pasó, Dylan? ¿Tú quieres jugar? Pues cuenta que tú llegaste de último. No, Joan. Yo no quiero jugar. Miren, ve. Me dieron 200 dólares para limpiar un patio. Nos repartimos mitis y mitis, pero en partes iguales. Mmm, 200 dólares, muchachos. Me parece muy buena idea. Quédense, ¿no acompañamos? Vamos, con eso lo hacía para comer la buquecha. Vamos, yo sí quiero ir. Buena idea. Somos seis. Este nos toca más o menos 34 dólares. Bueno, ese dinerito a mí sí me va a servir, pero ya tienes los materiales para empezar. Nomás me dieron un machete y un saco. ¿Por qué no cogemos con la mano? No sale más efectivo. Porque si alquilamos escoba, nos va a quedar un poco dinero. Es verdad, porque si alquilamos una escoba, nos va a quedar menos dinero. Mejor vamos con lo que estamos. Bueno, no perdamos tiempo. Vamos, vamos. Bueno, muchachos, ya tenemos saco y machete. Y yo le voy a dar el machete a Armando, que es un poquito más agilidoso que todo. No, no, a ver, a ver, este, yo voy a ser supervisor, que es una parte fundamental en estas cosas, muchachos. Ustedes no saben de negocio. Yo, ángalo tú mejor, que yo voy a ser el supervisor. Ustedes no saben de negocio. Ya, ya, pasa el saco, que yo voy a coger la basura. Anda, 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 rápido. Bueno, muchachos, mándanos a la obra. Vamos a trabajar. Sí, 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 sí. Yo soy el supervisor. Sí, dele, anda tú allá. Hola, la vaca, Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Vamos, dele, deja cantar, muédele, muédele, que esta asesoría que le voy a dar van a trabajar muy bien. Yo, anda bien con ese machete. Miran, apúrate. Estos manes, bien eso, que yo haya sido el gerente. No hacen nada. Yo, pues. Tere, mi hijo, pongase pila. Abra bien ese saco. Casi nunca vamos a acabar. Ya está grande. Póngase pila, pues. Ahorita que veo, ¿por qué Armando está hablando como Lore y no nos ayuda a hacer las cosas? A mí me pusieron de jefe, no a él. Vamos, Joan. Hágale bien con el machete, arras de piso, para que salga con todo el raíz de ese monte. Ya, Armando, gracias por el consejo. Ya sabes, Joan, que yo soy el mejor supervisor de esta obra. Con esos 34 dólares no me va a alcanzar. Le voy a cobrar 6 dólares más con esta asesoría que le estoy dando. Esta vez van a ser 40. Armando, ¿por qué no vienes a ayudar? Para que acabamos más rápido. Oye, Adilán, ¿tú piensas que este trabajo supervisor no va a estar sentado en una silla? Yo estoy analizando bien para ver si hacen las cosas bien, porque nada sabe. Ñaño, ven ayudando. No ves para salir más rápido. No estás haciendo nada. Más que te quieres quedar hasta dormido. Ya, Adilán, guarda la lengua, que tú no sabes nada de negocio. No ves que este señor va a quedar agradecido con la dirigencia que estoy yo haciendo aquí. ¡Sigue, Joan! ¡Ay, ahí sí fue! ¡Ahí sí prendió, muchachos! ¡Traga más hojas! ¡Dera, súdate, Dere! ¡Ya para, esto es un hoja! ¡Ya me está culmando la paciencia! Más claro, te reemplazamos por otro niño. ¡Vamos, vamos! Que este mal no sirve para nada, la verdad. No, Armando, tú no puedes hacer eso porque aquí el jefe del contrato es Dilan. Pero bueno, yo voy a cumplir con el trabajo de Dere. ¡Pura, pura, pura, pura! Ese mal no deberían haber votado, que no sirve para nada. ¡No te quedes ahí parado! ¡Ponte a hacer algo! ¡Madre, que no seas así! ¡Casi quemas el saco! ¡Asúntate! ¡Ay, discúlpeme! Es que esto es nuevo para mí. ¡Ya, sí, sí, sí! ¡Que no pierdas el tiempo! ¡Apúrate! Jefe, ya estoy cansado. Este, ¿por qué no mandas a traer una colita? Maura, tranquilízate. Colita que llegue el jefe y nos pague. Vamos a comprar cola, pizza, pan. Yo te lo prometo. Ya, listo. Muy bien. Muchachos, le acabo de informar que tengo que ir allá a la casa porque mi mami me acaba de llamar porque yo tengo la ya y no tiene cómo entrar. Solo es un momentito. Yo ya vengo. No se preocupen. No puede ser. Está más en juez. No ha hecho nada en todo el momento. Solo pasa hablando. Muchachos, vamos bien. Sigamos así y vamos a terminar más rápido. Recogiendo la basura, recogiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, mamá. Acabo de llegar. Aquí están las llaves. No creo que se hayan creído esa broma. Pero no importa. Ya está cansado porque me dolían los pies que no saben hacer nada. No me voy a descansar un rato. Yo no voy a andar aguantando tiempo con ellas. Muy bien, muchachos. Veo todo limpio. Han hecho un muy buen trabajo. Dylan, ven para acá. Lo prometí dos deudas. Me ha encantado cómo ha quedado todo. Mi hija va a quedar fascinada porque esto siempre ha estado montoso. Y bueno, como la finca estaba botada, sí estaba bien todo descuidado. Pero con su trabajo y con su esfuerzo todo ha quedado limpio. Y lo prometí dos deudas, como lo dije, le voy a dar los 200 dólares. ¿Qué les prometí? Sí, 200 dólares. Aquí está. Tome. La verdad, gracias, Don Johnny, porque usted es una persona muy generosa. Dejar trabajar a estos pequeños trabajadores. Usted es una persona muy generosa. Siga así, lo va a llevar hasta el cielo. Gracias, Don Johnny, por la oportunidad. Así es, Don Johnny. Le agradecemos mucho y también a Dylan porque gracias a Dylan pudimos obtener un dinero extra. Don Johnny, cualquier inconveniente, cuente con nosotros. Estaremos libres para usted. Muy bien, Dylan. Veo que tiene una gran capacidad de liderazgo. Chiquitines, los dejo. Dylan, reparte ese dinero porque usted sabe que hay que repartir en partes iguales. Nos vemos, cuídense. Voy a hacer otras gestiones porque ando a dejar full y ando a que me duele hasta la cabeza porque esta fiesta tengo que decorarla de la mejor manera. Nos vemos, cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos. Chao. Bueno, muchachos, hicieron bien su trabajo. Vamos a repartir la plata. 34 dólares como quedamos. Wow, están nuevecitos estos billetes. Parecen recién sacados del banco. Sí, están nuevecitos. ¡Olea, nuevo! Toma tu parte. Toma la tuya. Toma la tuya. Toma la tuya. Bueno, ahí están sus 34 dólares. Espero que las administren de la mejor manera. Me voy a comprar una camisa de Messi. Bueno, yo me voy a comprar la de Messiistiano. ¡Ah! Esa es la de Messi funcionaba para un cristiano. Muchachos, parecen que me he perdido de algo. Ya nos pagaron. A ver, dame cuíntenme. Sí, ya nos pagaron. Y justo llegaste para darte tu parte. Ya dame mi dinero, Dilan. Pero eso sí, tienes que darme 6 dólares de más. Son 40 porque gracias a mí ustedes hicieron un buen trabajo. Te asesoraron conmigo. ¡Ve! ¡40! ¡5 te voy a dar! No ves que te fuiste. Nos humillaste. Te te fuiste por una hora. Toma, aquí está tu paga. ¡5 dólares! A mí no me van a dar 5 dólares. Yo quiero los 40 que eres sabido tú. Es verdad, Armando. Tú no hiciste nada. Déjalo tranquilo a Dilan. Sí, solo pasaste gritándonos. Todos estamos a favor de Dilan. O sea que todos ustedes me van a dar la espada si yo siempre he sido su capataz, su jefe. ¿Cómo me van a hacer esto? Eso es lo que te merecen porque no trabajaste como nosotros. Toma tus 5 dólares. Vámonos, muchachos. Yo otro día trabajo con la conciencia. En serio, me la van a pagar, muchachos. Esto no se va a quedar así. Son unos sabidos. No saben con quién se habrán metido. ¡Ay! Gusto, tomá ni tanto tiempo que perdí de por gusto. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video